La lluvia y la edad no tienen absolutamente nada que ver. O sea, esto mira, lo dijo perfecto. Hace unos meses la separación entre Andrea Legarreta y Eric Rubin llegó a acaparar titulares debido a una tercera en discordia. Y es que en ese entonces se dijo que el puesto de la otra lo ocupaba la conductora Mónica Noguera, debido a que Noguera defendiera en todo momento a Alex Timberiche cuando salía una nota sobre él. Tengo un romance con Mónica Noguera y que ya, o sea, literalmente sí nos vamos a casar. Es por ello que la también deportista salió a aclarar todo. Cuando ya entran calumnias, cuando ya entran mentiras. ¿Chistras para qué? Que sacan de donde no hay. Exactamente. Quiero mucho a Andrea porque es una mujer directa, contundente. Entreno con sus hijas, que son un encanto. Y en sus hijas puedes ver el reflejo de lo que son sus padres. Y las niñas son un encanto. Eric es mi hermano, estoy entrenando con él desde hace años. No hay nada de eso, somos amigos. Recordemos que ante esa polémica, Eric Rubín se burló de la situación y la conductora de hoy también salió en defensa de su colega. Cabe mencionar que este no ha sido el único escándalo que ha tenido la ex de Fer de Maná, pues en su momento se dijo que tras su divorcio con el productor musical, Memo del Bosque, se le adjudicó a Vika Andrade ser la tercera en discordia. Y ante esta cuenta sin saldar, Mónica Noguera se reencontró con ella y ambas se enfrentaron en una querella. Pero no solo eso, sino que le hicieron abrazadas de sus hijas. Pues son mi familia, tenemos que estar aquí. Siempre nos hemos amado y te adoro. Estoy muy escondida. Por otro lado, las niñas también opinaron sobre lo que significa tener cercanía con Mónica. Es una diosa. Es una preciosa. Las dos son una de las mejores. Finalmente, Mónica fue contundente en asegurar que no existió tal rivalidad, al punto que al día de hoy considera a Vika Andrade y a sus hijas parte de su familia. Somos amigos, somos hermanos, nos convertimos cuando te conviertes en familia. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Rebeca de Alba asegura haber perdido dos hijos de Ricky y Martín. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias por ver el video.